Un saludo a la gente buena que sigue, Cerebro de los Deportes, el nuevo general, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube, bien temprano en el año y ya está viendo el calendario de boxeo movimiento, está viendo cómo se van llenando las fechas, 14 de febrero, no olvides, 14 de febrero por Dazón, el Día del Amor y la Amistad se va a llenar de golpes, porque ese día va a estar peleando Ryan García, Ryan García, una de las estrellas de más proyección y ascenso en el boxeo, va a estar peleando contra Francisco Fonseca, un guerrero nicaragüense que es bueno, esta es una buena pelea para Ryan García que le va a exigir, este es un hombre que también nos va a permitir calibrar ciertas cosas, por ejemplo, Francisco García es un hombre que perdió contra Gerbonta Davis, un guerrero nicaragüense que sí, falló el peso en 130 en ese momento, pero que en el octavo round no quedó a nicaragüense, después él también perdería con Tevin Farmer, un campeón que hay ahora mismo en las 130 libras, este es un hombre que ha tenido posibilidades de ser campeón del mundo, pero se ha quedado corto, y ahora me imagino que sabe que esta es una de las últimas oportunidades ante una figura joven como Ryan García, de cierta forma, Fonseca se ha convertido en un gatekeeper, más o menos una especie, lo que significó Gamboa para Gerbonta Davis, tal vez lo pueda hacer ahora Francisco Fonseca contra Ryan García, y esto nos va a permitir comprobar cómo está Ryan García, cómo lo encajamos dentro de este gran panorama de las 135 libras, donde hay tantos y tantos buenos guerreros, donde hay tantas combinaciones que se pueden hacer en esta nueva temporada de boxeo. Ryan García todavía, todavía sobresale porque es una estrella en redes sociales, con millones de seguidores en Twitter, en Instagram, en Facebook, un hombre que es seguido, asediado por las mujeres, pero que él está convencido de que puede ser una figura importante en el ring, él está convencido de que puede romper cualquier esquema de niño lindo, de cara bonita, y ser realmente un guerrero importante en los próximos años. Él tuvo una relación tormentosa con Golden Boy, hasta que finalmente lograron trabajar las diferencias, limar las asperezas, y firmó un contrato multianual con la promotora dirigida por Oscar de la Hoya. Ahora comienza este año y veremos cómo Golden Boy va a manejar el progreso de Ryan García. Veremos una pelea de Ryan García contra Devin Haney, una pelea de Ryan García contra Basil Lomachenko en algún momento, una pelea contra el propio Gamboa cuando este se recupere, una pelea contra Devin Haney. En fin, hay tantas y tantas opciones que pueden hacer importante a Ryan García, y sobre todo cuando veremos a Ryan García convertido en campeón del mundo y unificando títulos. Esto es tanto, 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 tanto que se puede esperar en esta división, y sobre todo un chico como Ryan García que todavía no convence a alguno. Yo creo que tiene mucho talento este chico, tiene mucho talento, pero lo quieren ver contra los big boys, lo quieren ver contra las figuras cimeras de esta categoría, y a ver cómo le va a Ryan García. Otra cosa interesante que hay el 14 de febrero es el regreso de Jorge Linares. Jorge Linares que cayó contra Basil Lomachenko, que después como que ha estado intermitente, tengo entendido que va a volver con Ismael Salas, el profesor cubano. Vamos a ver si esto es cierto, son reportes que están llegando, pero todavía quiero confirmarlos. Pero Jorge Linares es un hombre también muy importante y que traería muchísimo, muchísimo a la división. Un veterano que también probaría a los jóvenes guerreros que están subiendo, y un hombre que estoy seguro va a estar en el salón de la fama del boxeo cuando se retire. Con Ismael Salas, Linares renació, volvió a ser campeón mundial, y ojalá que el profesor cubano pueda obrar su magia y pueda levantar muchísimo la figura de Jorge Linares. Es un hombre que significa todavía bastante. Así como el nombre de Gamboa es importante y suena, el nombre de Jorge Linares también es respetado, es visto con diferencia en el mundo del boxeo, y va a ser muy bueno que él regrese. Así que, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, eso está casi al doblar de la esquina, no te lo puedes perder. Debut de Reyes García en el 2020, y también regreso de Jorge Linares. Así que, Dazón ya se está moviendo, y esperemos que todo empiece a caer por su peso. 14 de febrero, y el 22 de febrero, la gran pelea de Wilder contra Tyson Fury. Soy Jorge Ebro, para Cerebro en los Deportes, como comenzó el año, me gusta esto. ¿Dónde está tu casita de YouTube? Aquí. Lo más grande con lo más grande.